Estamos aquí en la exruta 5, kilómetro 2.80, 2.90. Este es el exviaducto, bueno, todavía es viaducto, a Molanas. Aquí viene a dar una vuelta. No sé qué voy a ir adentro. Pero este es el viaducto a Molanas. Es bastante viejo ya. Quise venir a recorrerlo. Bueno, ahora ya después con el tiempo hicieron el que vaya. Esa es ya la ruta 5, la nueva. Pero antiguamente por aquí pasaban todos los buses. Que iban para el norte. O transitan de norte a sur. Chile. Viaducto a Molanas. Lidió con nosotros. Son 3.60. 180. Anda, nadie. Nadie, nadie, nadie. Independiente. Espinede. S.